Hoy toca preparar una rica y deliciosa papa la guancaina en licuadora al estilo Christmas Lo tradicional es hacerlo en batán pero en esta oportunidad lo voy a preparar en la licuadora. Aquí tengo ají amarillo lo que voy a hacer es retirar las puntas cortarlo en dos y con la ayuda de un cuchillo voy a retirar lo que es la pepas y las venas también lo puedes retirar con la ayuda de una cuchara que depende cada una y una recomendación tienes que ponerte guantes si no estás acostumbrado a manipular el ají. Las pepas las venas no la botes la puedes utilizar para preparar un algún tipo de ají o también la puedes agregar a tu macetero a tu huerta a tu jardín luego haberlo retirado todas las pepas las venas lo que voy a hacer es lavarlo bien y en esta preparación voy a utilizar una cebolla roja le tiramos las puntas cortamos un corte sin precisión porque al final lo vas a licuar y le voy a agregar tres ajos enteros luego es el momento de cocinar las papas yo estoy utilizando una papa yungay que es muy deliciosa pero te recomiendo lavarlo bien hay que lavarlo bien por completo y luego lo agregamos a una olla y para que no explote esta papa vamos a agregarle una cuchara de sal recuerde que ni bien hierve baja el fuego lo mismo y tápalo a mí me gusta sofreír lo que es el ají amarillo con la cebolla y el ajo voy a sofreír agregó aceite que esté caliente incorporó todo el ají la cebolla y el ajo que dore un poquito y subo un poco el fuego y lo voy a flamear recuerda que recetas hay muchas yo lo voy a sofreír algunos no lo sofrí en los indirectos pero depende de cada uno voy a aprovechar que estoy cocinando mi papa y voy a incorporar tres huevos voy a controlar 10 minutos y listo y controlando ese tiempo voy a tener un huevo cocinado en su punto ahora la licuadora agregamos todo el ají amarillo de la cebolla y el ajo que hemos dorado y luego le voy a agregar queso fresco pero no tiene que estar tan salado para que tú puedas controlar tu papa la guancaina galletas soda también lo puedes espesar con papas ancochadas con pan con pan de molde pero retirando la corteza pero en esta oportunidad voy a utilizar galletas soda me voy a ayudar agregando un poco de agua hervida pero fría luego incorporo la leche evaporada y aquí te revelo un secreto para que tenga una mejor textura le voy a agregar una yema cocida tic de crismar recuerda media cucharada de sal tapamos y lo vamos a licuar la papa la guancaina es una entrada típica de nuestra gastronomía que se prepara en muchas regiones pero cada uno lo prepara a su estilo mientras me voy a ir a fijar mi papa más o menos el tiempo de la producción es 30 minutos pero eso puede variar dependiendo el tamaño de la papa si vas a preparar unos fetuchinos tallarines a la guancaina tu salsa no tiene que estar tan espesa a ver ya tiene el punto que deseo así que lo voy a apagar y lo que voy a hacer es colarlo para asegurarme que no tenga nada de puntos de cebollita o ajos o la cáscara del ají amarillo y tu salsa esté más fina al pasar los minutos la salsa se va a espesar más para mí este punto está bien pero es depende de cada uno a mí me gusta hacerlo así lo preparo lo aprendí en la escuela en el trabajo y hoy en día lo hago en mi restaurante para mis comensales o decorar con una lechuga agrego la papa pero en esta oportunidad esta porción es para mí así que a mí me gusta con todo cascar obvio que para los comensales lo voy a pelar y agrego mi salsa encima de toda la papa lo baño por completo voy a decorar con dos aceitunas y un huevo sancocho y recuerda nadie tiene la razón pero si su sazón y muy importante cocina con amor y todo te saldrá delicioso así que nos vemos hasta el próximo vídeo bendiciones